Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y vamos a hacer uno. Yo voy a aprovechar esto, que lo tengo hecho. Voy a cambiar tres cosas y ya está, ¿vale? ¿Profe, eres muy flojo? No. No, hombre. Esto iba a ser máximo lista. ¿Vale? Pues ya que tengo la lista, le voy a llamar esto lista, que está vacía, ¿vale? Voy a aprovechar el otro que tengo por ahí. Bueno, voy a crear una variable que sea máximo. Bueno, no. El máximo viene después. Tenía por aquí lo de los random, ¿no? Voy a meter números random en la lista. Pero tengo que importar random. Y ahora voy a poner diez números. Tengo que llegar hasta once. Voy a hacer un lista.apen. Como era, random.runin de 0 a 100. ¿Vale? Me va a hacer, me va a ir añadiendo diez números de 0 a 100. Esto ya no... A ver, podría hacerlo del máximo ya ahí, pero no quiero, ¿vale? Quiero hacerlo aparte. Esto me llena la lista. De hecho, si pongo aquí, print lista, me va a imprimir la lista. Digo yo. ¿Vale? Ha creado una lista. Si le doy a ejecutar otra vez, como son aleatorios, me cambia la lista. Podría hacerlo del máximo aquí, repito, pero no quiero, ¿vale? Quiero hacer otro bucle que diga, bueno, máximo primero es igual a lista 0. Eso es el primer elemento de la lista. Y ahora esto tiene que empezar en 1 y terminar en 9. Tú dirás, ¿por qué? Porque la lista, el primer elemento es el 0, no va de 1 a 10, va de 0 a 9, ¿vale? Entonces el elemento 0 ya lo he mirado y ahora digo, si lista día, ¿día de qué? Aquí voy a poner I, ¿vale? Día no. Si lista I es mayor que el máximo, entonces el máximo es igual a lista I. El máximo es el nuevo número. Si no, no hace nada. Ya está. ¿Por qué me da error? Ah, me faltan los dos puntos. Ya está. Y al final, print max. A ver si funciona. ¿Ves? 24. Ahí está. Lo hago con todos los que no van a funcionar. 97. Perfecto. Esto por si alguien duda, ¿eh? De que el ejercicio lo hago yo. Quiero decir, yo miro aquí para no equivocarme. Le hago una foto, miro, porque lo que no quiero es perder tiempo. Equivocarme y que estéis ahí, ¡ay, profe! Y borráis. De vez en cuando lo miro, pero... Esto es que esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil.